Hey, 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 ¿cómo andáis gente? Pues yo con los pies. Bienvenidos de nuevo a Skyrim. Bienvenidos a un lugar llamado dejad que os lo muestre Ruinas de la Atalaya de la Viuda. Estamos aquí y el objetivo es explorarlo, ¿vale? Pero parece que hay enemigos cerca, así que si hablo así es por esa razón, ¿de acuerdo? Llevamos explorados, ¿veis? Tan, tan, tan sitios, pues que no nos han dejado pensar demasiado. Han sido cortos y pues no ha habido demasiado acción ni nada. Pero bueno, quizás aquí caminemos un poco de opinión. Vamos a entrar a saco, ¿vale? Os lo voy a decir tal cual. Porque nos están esperando al fin y al cabo, ¿no? Adelante. ¡Vamos allá, Vilcas! ¡Sígueme! Bueno, sígueme si puedes. Creo que son aspectos del hielo, no lo sé. ¿Hola? ¿Qué es eso? Eso es la nieve, supongo. Deberé arder. ¿Eh? ¿Son magos? Sí. Son magos. Una arpía. Claro, viudo de la arpía, ¿no? Se llama así, pues, por algo. Eh, ¿ya? ¡Wow! ¿No? Menuda lucha, menuda guerra. Eh... Vale, se entra por aquí. ¿Aquí hay algo? Antes de nada. No. ¡Dios! ¿Qué sitio más complicado estamos esperando? Todos están... Están bordeados, están ondulados, están inclinados, están de todo. Eh... Vale. Ahí está el cofre. Un cofre grande para lo que estamos hablando, ¿no? De este sitio. ¡Ahí va! Sí, pero con cuidado. Vale. ¡Bua! ¡Epa! Ah... Vale, eh... Tenemos... Mirad, mirad, mirad. Mano de lluvia, brumen 4. Se lo voy a coger. Es que es raro que lo tenga. Algunos, ¿vale? No tienen... Algunos que tienen marca... Me ha pasado que no me han dado... ¿Vale? Es un poco troll. No siempre los que tienen marca te darán un punto de habilidad. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan inquieto, tío? ¿Por qué me muevo tanto? No sé. Noto que me muevo mucho, ¿no? El personaje está como inquieto, nervioso. ¿Tendrá alguna enfermedad? No, mirad, un momento. Permitidme. Efectos activos. ¡Uh! Poderes tampoco. No tengo ninguna enfermedad ni nada. No sé. Eh... Vale, el cofre es difícil. Atención. Vale. Pues adiós. Muy buenas. Estamos a puntito de subir a 80 ya. De hoy, ganzúa. Llevamos ya nuestro recorrido, ¿no? Hecho. Madre mía. Y que nos quiten lo bailao. ¿No? ¡Uy! ¡Sí! ¡Joder! Me dejo llevar demasiado por el ansia. O sea, no tengo poca paciencia con las anzúas, ¿vale? Tal cual. Listo. ¡Dámelo! ¿Qué tienes para mí? Nivel 42. Perfecto. Tengo una manzana de bano que voy a vender, por supuesto. M7, tío. Eso pasará a 800, ¿vale? Le bajará bastante. Recuerda que cuanto más subamos elocuencia, mejor serán los precios. Y con trueque creo que pasa lo mismo. Espera, ¿trueque existe? Es que ahora me estoy ya, a lo mejor se va patiando de eso. Quería mejorar lo que viene siendo la salud. Y... Dejad que mire si está trueque. No, no está trueque, vale. Trueque no está. Vale, me estoy confundiendo con fallout. Cosas que pasan, supongo. Ay, Dios. Entonces, herrería. Vale, mirad. 71. Ya veis, ¿no? Está a 71. Vamos a mejorar las armaduras de cristal. ¿Vale? El cristal es un poquito, un poquito menos que el ébano. Pero el ébano no hay mucho diferente entre las dos cosas. Lo siguiente será llegar a 80 de herrería. Ya veis que lo tengo a 71. No sé cuánto dije en el último vídeo. Quizá a 75. Me pasé un poco. Tal 90 para las de aléctricas. Y 100 para las de dragón. Vale, que aquí ya con de dragón haremos los DLCs, supongo. Creo que sí. Porque al final, con lo lento que voy, ¿no? Nerfeando armaduras y... Te veo un poco inclinado, Vilcas. ¿Cómo estás? Un poco inclinado y tal. En fin. Bueno, al final, con el tema de nerfearme yo solo y bajar la armadura, las armas y todo. Con esta paciencia que estoy teniendo, ¿vale? De nivel... Estamos jugando normal. A veces me cuesta, a veces no. Quizás me pase y no me dé para todo. Eso ya lo veré. Aún nos queda mucho por explorar. Y estamos ya por el capítulo, o yo qué sé. No lo tengo numerado, ¿vale? Así que diré que estamos por el 80-90 ya. Por la tontería. O sea, llevamos muchísimo. En fin. Esto ha sido... ¿No? Torre de la viuda. Torre de la arpía. De la atalaya de la viuda. Antes creo que he dicho... Ruinas de la atalaya de la arpía. ¿Puede ser? En fin. Cosas que tienen derecho a equivocarse. Como siempre digo, espero que no os hayáis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!